¿Por qué lo dejaron solo? Qué poca madre. Adiós, compadrito. Nosotros vamos a juntar con más música para todos ustedes nuevamente. Para mi compadre Miguel, muchísimas gracias. Nosotros vamos a juntar con más música para todos ustedes. Queremos ver en el centro de la mesa. Queremos que se pongan a bailar, que se pongan a disfrutar. Ya vimos que sí saben bailar. No nos digan que no. Queremos que ahí saben bailar. Más adelante queremos que también canten con nosotros. Queremos que canten. Y que se pongan como placa de tráiler. Hasta atrás, compadritos. Salucita de la buena pariente. ¡Nos vamos! ¡Qué bonita está esta chica! ¡Mira qué rica está! Su carita está bonita y su forma de mirar. ¡Qué bonita está esta chica! ¡Tiene una forma escultural! A no ver su cinturita, no la dejan de mirar. ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, qué bonita! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Sube la manita! ¡Explosiva! ¡Qué bonita está esta chica! ¡Mira qué rica está! ¡Su carita está bonita y su forma de mirar! ¡Qué bonita está esta chica! ¡Tiene una forma escultural! ¡A no ver su cinturita, no la dejan de mirar! ¡Oh, qué bonita! 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 que estén bailando que estén disfrutados estamos bien contentos mi compadre Chimino echándose el refresco como de que no mi compadre Eloy Maldonado André Paz Pariente nosotros vamos a continuar con más música para todos ustedes para que sigan pasando lo mejor en esa bonita bonita noche yo quiero ver a toda la gente con la mano arriba 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 eso continuamos bailando continuamos disfrutando con eso que dice ¡Hey! Lidia Martínez ¡Saludo grande Lidia! ¡Hey! ¡Eso! ¡Maestros! ¡Ja! 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 El grito de los maestros Eso Y la bola de desmadroso Saludos campechano Marisol Dolores Saludos 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 Ándale, qué bonito, regalé ese bien fuerte el aplauso para ustedes, compadito. Qué bonito, qué chulada, qué chulada que ustedes se la estén pasando bien bonito en esa bonita, bonita, bonita noche. También nos dicen por aquí los amigos de la gerencia que por favorcito, compadre, al primer conato de bronca.